y vamos a leer una porción de la escritura en Mateo 24 antes de llegar a la ciudad el señor puso en mi corazón un mensaje y el mensaje es realmente que abriendo los cielos preparando la iglesia para su retorno y lo que quiero hacer en esta mañana si Dios permite es compartir siete principios espirituales que son imprescindibles para nosotros mantener los cielos sobre nosotros abiertos para que nada y nadie detenga la obra que Dios ha comenzado hasta terminarla o que llegue Cristo amén entonces en Mateo 24 comenzando con versículo 36 a 44 más versículos que casi siempre leo desde el púlpito pero vale la pena pero al día del día y la hora nadie sabe ni aún los ángeles de los cielos sino sólo mi padre más como en los días de noé así será la venida del hijo del hombre porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dando en casamiento hasta el día en que noé entró en el arca no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será también la venida del hijo del hombre entonces estarán dos en el campo el uno será tomado y el otro será dejado dos mujeres estarán moliendo en su molino la una será tomada y la otra será dejada velar pues porque no sabes a qué hora ha de venir vuestro señor pero saber esto que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir velaría no dejaría minar su casa por tanto también vosotros estad preparados porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis oremos padre celestial estamos en tu presencia podemos palpar señor la dulcera de tu presencia y la unción que traes sobre nosotros en esta mañana sabemos que el cielo está abierto y que los planes y propósitos tuyos para con nosotros señor están en plena marcha y que nosotros señor hemos sido escogidos para esta misma hora y que los planes suyos señor tienen que ver con la conversión y rescate de miles y aún millones de personas que todavía no han llegado a conocerte señor hay un anhelo tan profundo que ni palabras puede expresarlo que todo el amor tuyo señor puede alcanzar a todos que tú has previsto desde y antes de la eternidad que las almas señor como una inundación pueden entrar al reino de los cielos en estos momentos de avivamiento y transformación señor señor te pido que esta mañana lo que hacemos y digamos señor sea como otra piedra más en el edificio que está construyendo para terminar lo antes posible la obra que nos ha asignado porque esto señor sabemos es la voluntad tuya es el deseo nuestro y todo lo declaramos en el nombre de jesucristo amén pueden tomar asiento hermanos yo no sabía que el tema de uno de sus eventos iba a ser abriendo los cielos pero el señor lo sabe y el tema me interesa por varias razones déjeme explicarles por qué desde el principio de mi vida en cristo que ya es más de 40 años poco después de convertirme al señor y encontrarle a él como mi salvador después de él transformar mi vida por completa después de él revelarse en el interior de mi ser para quitar de mí el deseo de este mundo y todo que ofrece depositando en su lugar un deseo de conocerle a él más nada un poco después de recibirlo a él como el señor de mi vida él me dio una visión él se reveló él apareció a mí en forma de una visión y lo vi parado en las nubes del cielo estaba parado con su ropa blanca lo vi y la brisa moviéndolo sus manos extendidas hacia mí y me dijo trabajes rápidamente porque vengo pronto trabajes rápidamente porque vengo pronto y mis hermanos y amigos no he podido olvidarme de lo que el señor me mostró marcó marcó mi vida y da todos los días desde este momento hasta hoy veo con la misma claridad esa misma visión cada vez que cierro mis ojos cada vez que mis ojos están abiertos yo tengo en una forma otra forma la visión del señor declarando a mí como él declara a toda su iglesia que es el momento a trabajar es el momento de ponerse los pantalones y levantarse y ponerse en marcha y agarrarse de sus promesas para su vida y avanzar hasta cumplir con lo que él ha puesto a ti en esta tierra a hacer si Moisés no podía imagino que Moisés vio la zarza ardiente todos los días que era una cosa que marcó su vida el señor está aquí en esta mañana para marcar la vida suya no se olvida que estás aquí a un propósito estás aquí en este planeta para hacer algo que Dios está asignando a su vida que no está dando a otro hacer hay personas que cuyas vidas están dependiendo en como nosotros mismos respondemos al llamado del señor en nuestra vida no es por casualidad que estamos aquí en este momento no es por casualidad que el señor nos ha llamado en esta misma hora a este mismo lugar donde estamos adorándole al señor yo dije al principio que íbamos a hablar de siete principios pero yo dudo que vamos a llegar a siete será bueno si llegamos a los tres dejamos cuatro para otro momento pero que tengo que decirles que el señor nos ha llamado y es bueno saber a que el señor nos ha llamado tres o cuatro años atrás estaba en camino a predicar en una iglesia y como yo hago de vez en cuando pregunto al señor señor ¿por qué estoy aquí? ¿por qué estoy aquí? ¿a qué quiere que hagas? ¿qué quiere que hagas? y el espíritu respondió como él responde si estamos dispuestos sin tonir nuestros oídos a su voz y dijo estás aquí para preparar la iglesia estás aquí para preparar la iglesia preparar la novia para el retorno de su novio hermanos ¿cuántos quieren trabajar al lado mío y al lado de todos están aquí vamos a preparar la iglesia para el retorno de nuestro señor Jesucristo fue unos tres años atrás yo comparto estas cosas porque parte de la obra de Dios en mi vida es una obra profética déjame ponerlo claro soy estudiante de la palabra y la palabra es primera y nada debe contradicirla cualquier visión cualquier palabra debe estar en sus principios de acuerdo perfectamente con lo que la Biblia enseña y nunca debemos coger otro camino porque es el único camino que puede llevarnos a la verdad al poder del señor en nuestra vida un día estaba en una oficina de gobierno en los Estados Unidos mientras Aileen estaba recibiendo tratamientos y en esta misma oficina el señor me dio una revelación que también marcó mi vida yo oí audiblemente una trompeta como un shofar como un no trate de imitarlo como yo porque pero como en la Biblia un shofar una trompeta que usan para anunciar para dar alertas y escuché varias veces este sonido y yo miré a ver si otros estaban respondiendo a eso y nadie estaba prestando atención a lo que los oídos míos estaban prestando y de una vez yo entendí que el señor estaba dándome diciéndome y de una vez yo vi como los cielos abiertos y el señor parado ante el trono del padre y un ángel grande con trompeta en sus manos y todo el cielo estaba en alerta todo el cielo estaba en alerta a como si Pablo el apóstol lo que escribió en primera de tesalonicenses en cuanto al retorno de Jesús para arrebatar la iglesia estaba por acontecer descendiendo del cielo con voz de mando arcángel trompeta de Dios y yo empecé a levantar un clamor en mi espíritu al señor no señor no todavía no puede llegar ahora si llega ahora hay millones que no van a conocerte hay muchas obras que no van a llevar a cabo hay muchas personas que no van a poder entrar al reino hay muchos señor tenga misericordia de nosotros de ellos y permite que la iglesia siga trabajando y de una vez sentí como un respiro un alivio y todo el mundo se puso en descanso y el espíritu diciendo hay tiempo hay más tenemos que aprovechar el tiempo cuando el señor me dijo trabajes rápidamente yo entiendo que estaba diciendo es hay que aprovechar bien el tiempo aprovechar bien esas circunstancias esas oportunidades que el señor da porque desde hace años he tenido en mi corazón la visión de avivamiento en la nación dominicana desde llegar a tierra dominicana señor ha puesto en nosotros una visión de un avivamiento nacional que iba a tocar las naciones una visión de un mover de Dios sin precedente en la república dominicana que Dios a pesar de todo iba levantar la nación como una nación escogida como quería levantarla como una antorcha como un escudo como un instrumento de bendición y le hace una obra tan impresionante en todos los sectores de la sociedad dominicana que el mundo entero tendría que responder y preguntar que es esta maravilla hermanos están conmigo con esto no es por orgullo no es porque lo merecemos es porque es el plan decreto de Dios desde el cielo que cuando él decide hacer una cosa él no pregunta y pide permiso él busca la persona o la comunidad o la congregación o la nación que dirá sí a él y cuando nosotros digamos sí a él él pone los recursos que sean necesarios Dios ha comenzado una obra tanto tanto en las vidas suyas como en esta nación que Dios ha escogido uno de los principios que quiere compartir en esta mañana es el siguiente lo que yo llamo la búsqueda divina la búsqueda divina y que quiero decir por esto mismo es que todo comienza Dios Dios comienza una obra dentro de nosotros y a la medida que nosotros respondemos nosotros tenemos que sostener una búsqueda de él que debemos buscarle a él más que cualquier otra cosa si tenga la biblia vamos juntos segundo de reyes capítulo 2 lo que Dios haga hermanos Dios comienza una buena obra pero nunca debemos bajar la guardia tenemos que mantenernos en una alerta que está sostenido una alerta que nos mantiene velando que nos mantiene preparados como las vírgenes en la palabra de las diez vírgenes diez tenía todo preparado y a pesar del hecho que durmieron por el cansancio cuando sonó la trompeta ellos salieron preparados para recibir su señor en segundo de reyes capítulo siete trata de la relación de elías y eliseo cuantos lo han leído es uno de los pasajes favorito mío y eliseo sirviéndole a elías como su sucesor sabía que era el día en que el señor Jehová iba llevarlo a él al cielo que era uno de los últimos momentos para él estar a su lado hermanos es bueno reconocer al lado de quién estamos al lado de qué estamos es bueno apreciar a quién servimos qué buscamos qué está delante de los ojos nuestros los ojos del señor están sobre nosotros pero los ojos nuestros están sobre qué los ojos del señor están sobre nosotros pero los ojos de nosotros están sobre quién debemos reconocer como eliseo el llamado que Dios me ha dado y no dejar que nada intervenga e interfiere para robarme de lo que Dios me ha asignado y lo que ha sembrado nuestro espíritu que es la herencia del señor para nuestra vida versículo 9 dice el día dio a eliseo pide lo que quieres que haga por ti antes que yo sea quitarlo de ti pero pero esta pregunta esta esta pregunta de elías llegó llegó a expresarlo solamente after tres intentos de parte de elías de dejar eliseo y salir solo una prueba del señor hermanos porque en versículo 2 dijo elías eliseo quédate ahora aquí porque jehová me ha enviado a betel y el eliseo dijo vive jehová vive tu alma que no te dejaré descendieron pues a betel saliendo eliseo a los hijos de los profetas que estaban en betel y dijeron sabes que jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti y no era como alguno de nosotros por fin va a quitarlo no él entendió él entendió el principio espiritual del servicio como Josué y Moisés hay una impartición que ocurre a través de esa relación de la persona el mentor y la persona que están aconsejando a través de el IES iba a llegar la unción del llamado profético que iba a marcar la vida de el eliseo no debemos nosotros pretender de comprender todas las cosas debemos estar abiertos pero lo que el señor nos ha revelado vamos a ser fiel a ese conocimiento quizás un día se presenta una prueba y usted piensa sería mejor para yo ir a otro lugar quizás se presenta problemas en su matrimonio problemas en su trabajo problemas en la escuela problemas en la universidad un desacuerdo desagradable con un compañero de trabajo y usted piensa yo no necesito esto pero el señor te hace acordar que él te ha puesto donde tú estás no somos nosotros que elegimos nosotros somos los elegidos nosotros somos los elegidos él nos elige él nos llama él nos pone donde él quiere que estemos porque hay un trabajo que sólo usted puede llevar a cabo y a gente que van a estar alcanzado por Cristo porque usted ha sido fiel y ha rejuicado rendirse cuando se presentó la tormenta que llevó fuera de su camino todo todo que usted pensaba tenía que tener en tu vida para poder vivir pero Pablo dijo yo puedo vivir con escasez o plenitud eso es lo que tenemos que conocer por la persona que reconoce que sin o con el señor es el que suple y si lo quita lo que tenga es suplirá más y lo que si lo quita esto lo va a suplir aún más y en obediencia yo decido como Isaac sembrar en la tierra donde hay sequía y poca productividad Dios de esta misma tierra de escasez puede producir una cosecha tan abundante que cualquier sorprendería y usted hubiera perdido si había rendido se había rendido tirado la toalla se había dado por vencido no somos las personas que se dan por vencido somos los más que vencedores y un cielo abierto se mantiene porque somos más que vencedores aunque sea nubla el cielo no importa ya entendemos que el cielo abierto está presente aunque invisible a los ojos naturales no es invisible a Dios y tampoco invisible a los ojos de fe y con fe que marchamos hasta la victoria y es por fe que entramos la tierra que Dios ha prometido y es por fe que podemos agarrar la promesa hasta que verla terminada completida tres veces se dije quédate aquí Eliseo tres veces Eliseo no diga lo que quieres haga lo que quieres tiene que ver mi rostro como quiera ese rostro feo o lo que sea no importa en versículo nueve entonces después de cruzar el Jordán cuántos quieren cruzar el Jordán del Señor en su vida cuántos quieren cruzar el Jordán aquí en la romana cuántos quieren cruzar el Jordán en Higüey cuántos quieren cruzar el Jordán en Baraona cuántos quieren cruzar el Jordán en Aswa cuántos quieren cruzar todos los Jordanes que están por delante hasta poseer toda la tierra que Dios nos ha prometido en versículo 10 y le digo cosa difícil has pedido quién dijo que sería fácil no si era fácil el Señor no te hubiera llamado a hacerlo él quiere que aprenda que la vida sobrenatural a que nos ha llamado es una vida de milagros es una vida de respuestas divinas es una respuesta es una vida de ver un Dios hacer lo imposible cuántos de ustedes están confrontando circunstancias que diga usted eso es imposible no lo entiendo cómo puedo sacarme vivo de esto eso no entiendo cómo Dios me había permitido estar frente a este problema a esa persona que quiere quitarme la vida que quiere hacer mi vida imposible pero si desea de ver milagros en su vida tiene que entender que hay que estar dispuestos a encontrarse en circunstancias imposibles si quiere un ministerio de milagros y de lo sobrenatural hay que entender que Dios va a permitirlo a la medida que usted está dispuestos de cruzar sobre tierra seca milagrosamente partiendo las aguas a un lado y al otro lado eso es como Dios trabaja abriendo los servicios que no han podido dar la luz a hijos Dios está abriendo servicios espirituales dando fruto donde no había donde abunda de desesperanza sembrando una siembra de esperanza una siembra de ánimo usted está llevando en su corazón en su vida un una cantidad de semillas que van a transformar las vidas de las personas en quien usted siembra estas vidas cosa difícil ha pedido si me vieres cuando fueras quitado de ti te será hecho así más no no pero que ocurrió él lo vio los carros de Israel llevarlo en un turbolino turbolino y llevarlo al cielo y su manto se cayó se cayó y él de una vez lo cogió hermanos si no estamos dispuestos doblar las rodillas y recoger algo del piso hermanos no vamos a poder entrar en la plenitud de lo que Dios nos ha dado hermanos si la respuesta de la oración nuestra está frente a nosotros pero en el piso y nadie nos entrega a nosotros en una bandeja de plato nosotros debemos hacer lo que tenemos que hacer para acercarnos a la bendición y extender la mano coger la mano alzarlo al cielo y dígale gloria sea Jehová muchos no entran porque no quieren moverse tenemos la búsqueda divina y es la fe que nos lleva a lo imposible es la fe que alimenta las cosas que alimentan la fe nuestra es como echando leña al fuego leña al fuego se pone más a fogata verdad que si echando leña su fe es como esa fogata si quiere calentarse hay que echar leña para que no se apaga hay que echar leña como es la leña es una una rama de fe una rama de ánimo una rama de consejo eso es la leña que tenemos que buscar la leña de perdón hermanos quien te ofendió echa ese perdón al fuego de fe extienda el perdón para que el fuego coge más fuerza para hacer posible lo que era imposible número dos dije que no iba a llegar la presencia divina oh lord señor tu presencia una vez habiendo comido el manjar del cielo quien quiere volver a las cosas de esta tierra el manjar de su presencia en segundo de samuel capítulo seis versículo dos otro pasaje favorito usted si me escucha predicar mucho va a entender que tengo mucho pasaje favorito pero no importa la biblia entera favorita entendemos david ahora rey ha experimentado muchas victorias dios estaba estableciéndole a él en jerusalén pero faltaba algo david lo reconoció el arca del señor cualquier otro rey quizás hubiera dejado el arca fuera de jerusalén pero david no tenía corazón dispuesto hacia dios y él quería trasladar el arca de donde estaba traerla a jerusalén pero el primer intento que sucede él no lee las instrucciones como se mueve el arca de dios hay una forma proscrito en la biblia que hace sobre los hombros de levitas y una serie de cosas pero no animado por su entusiasmo decidieron ya vamos a hacerlo de tal manera pero no hicieron como dios quiso y resulta que un hombre tocó el arca en camino a jerusalén y fue se cayó muerto porque habido tocado el arca que no se toca porque representa al señor tampoco nosotros podemos acercarnos al señor como nosotros pensemos hay un camino que nos lleva al señor hay una verdad que nos lleva a conocimiento de él hay una puerta a través de que podemos entrar la puerta suya la puerta mía tenemos que dejar cerrada y entrar por la puerta que él abre delante de nosotros y David entendió que había hecho algo mal dejó el arca y carretilla en la casa de Obedeum mientras él trataba de comprender que hacer y en este tiempo de meses la casa completa de Obedeum fue bendecido donde la tierra donde Dios reside recibe bendición quizás usted es el único creyente en su casa la bendición del señor está sobre ti y tuyos y al final que sucede David dice eso es lo que debemos hacer entonces lo hicieron de la forma correcta llegó a instalar el arca en Jerusalén sin problemas capítulo 6 capítulo 7 que pasa Dios da una revelación profética a David y declara como Dios lo había escogido y iba a establecer su reino para siempre hermanos eso era segundo de reyes 7 pero déjeme decirles que no vamos a llegar a los segundos de reyes 7 si no estamos dispuestos a pasar por los segundos de reyes 6 no vamos a llegar a la promesa profética si todavía no hemos acomodado a Dios en su lugar que él debe ocupar siempre en nuestra vida pero tan pronto que David lo hizo Dios respondió ese muchacho pastor de ovejas corazón de un rey de reyes fue escogido y puesto en un trono que Dios mismo declaró sin revocar su promesa incondicionalmente tu trono David voy a establecer para siempre y no va a faltar de tener un heredero sobre tu trono es que decir venga lo que venga problemas que sucedieron en la nación de Israel y Judá ningún problema pudo aborrar o abrogar la promesa que Dios había dado y entendemos que en su retorno cuando venga por la segunda vez para establecer su reino en la tierra él va a establecer en Jerusalén el trono de David y Dios va a reinar sobre esta tierra por mil años y luego crear un nuevo cielo y tierra y para siempre estaremos para él con él Dios abre los cielos sobre nosotros y los mantiene abiertos si en nuestra vida valoramos la presencia del Señor hermanos el ministerio es algo hermoso y bello pero no deja que el ministerio ocupe el lugar que solo Dios debe ocupar servirle a Cristo es bello es hermoso es un privilegio pero no vamos a dejar estas cosas robarnos de la visión de lo que es prioritario en nuestra vida debemos mantener como siempre debemos mantener Cristo delante de nosotros que cuando cierran los ojos ustedes están mirando los ojos de Cristo mirando a ti cierran los ojos momento vamos a imaginar Cristo está mirando tu alma Cristo está mirando dentro de tu ser está tratando de abrir tus ojos espirituales y agrandar la morada de su tienda en su vida para derramar más de él se pueden abrir los ojos pero nunca se olviden del hecho que él te ha escogido andar delante de él con los cielos abiertos donde su presencia y provisión providencialmente arreglada y suministrada a su vida cuando lo necesita y a veces no un minuto antes y siempre no un minuto después como como el cielo que se abrió y viendo esa escalera del cielo a la tierra y los ángeles de Dios ascendiendo descendiendo sobre la escalera pero nosotros hermanos la escalera es Cristo Jesús y es él que nos une con el cielo y en él podemos recibir y siempre estar ministrado por las provisiones de Dios los ángeles de Dios lo sobrenatural de Dios no hay escasez en el cielo hermanos no hay limitaciones en el cielo hermanos todo está en condiciones de salud perfecta completa y Dios puede tomar de esa perfección y mandarla a la vida suya para arreglarla él puede sanar tu cuerpo donde está enfermo él puede sanar tu cuerpo donde no puede andar y cojo él puede darte ojos que ven él puede darte oídos que oigan él puede salvar el alma que ha sido marcado por la suciedad del mundo y darle manantiales en el desierto eso es el Cristo que servimos y todo sucede para concluir todo sucede necesitamos el poder su poder su poder el Espíritu Santo no un poco del Espíritu necesitamos toda la plenitud del Espíritu no necesitamos gotitas de agua del Espíritu necesitamos ríos de agua de vida necesitamos su poder llenándonos como como Juan 12 24 dice que sí que tenemos que morir para ver la cosecha y Dios está dispuesto de hacer todo que pueda para que este poder fluya en nuestra vida para que todo que Dios ha imaginado ha soñado con cada uno de ustedes cuando usted entró a este mundo no entró desamparado aunque ha sentido abandonado y olvidado nunca ha sido abandonado nunca olvidado Él tiene presente en tu mente muchas veces no hemos prestado atención a Él y Él ha hecho muchas cosas en nuestras vidas a veces las cosas son incómodas Él quita personas en quien confiamos Él nos deja sin el trabajo que pensábamos iba a salvar nuestra vida y futuro financiero Él hace cosas que nosotros no entendemos hermanos pero hemos aprendido en estos cuatro o cinco años de pruebas que no tenemos que tener la explicación que resuelva cualquier duda hermanos no necesito que Dios me sienta y converse conmigo para decir por esta y otra y tal razón ha pasado estas cosas lo que yo hemos aprendido es que aunque no entiendo porque suceden las cosas como hacen aunque no entiendo porque perdió sus riñones no entiendo porque sufrió el cáncer no entiendo muchas cosas que pasan en las vidas de otros mucho más horribles y difíciles y dolorosos que esto no entiendo porque lo pasan pero yo entiendo esto que en medio de la tormenta hay un Dios que puede mandarnos y guardarnos y llevarnos al puerto con calma él puede él puede levantar sobre nosotros la bandera de fe que nos dice que aunque esta bota este este aunque tengo que echarme al agua que está haciendo aunque el viento sopla aunque usted puede suplir la palabra que quiere al final de la cuenta entendemos que cuando él restaura la calma en la tempestad ni ni sentimos las manos de él cerca en la tempestad ni pudimos percibirlo quizás pero cuando se aclara el cielo y la luz del sol una vez más brilla sobre nosotros lo que vamos a ver es que no es yo que tengo agarrado la mano de él es él que tiene agarrado la mano mía y fue él que me salvó cuando no hay explicación hay declaración cuando no hay explicación sólo nos pueden declarar la grandeza del Señor para siempre la misericordia del Señor para siempre la gracia del Señor sobre mi vida su bondad que sobreabunda hacia mí su poder que me da fuerza en mi debilidad su provisión que ocupe el lugar de mi escasez yo declaro que tengo un Dios que está sobre todas las cosas soberano y sobre todas las cosas sobre la que que es soberano él es fiel y cuando él declara una cosa él es fiel para cumplir lo que él te ha dicho hermanos escuchen ábrese los corazones para recibirlo para dar lugar al sueño que él quiere poner en ti porque en estos días de avivamiento y transformación él va a necesitar mucha gente no tiene que ser persona famosa porque para Dios tú eres famoso no tiene que ser persona de renombre porque solo si tiene el nombre de Jesús hay renombre suficiente los cielos abiertos desde ahora en adelante no se detengan en el camino no se detengan recojan la cosecha llega la salvación a los perdidos sale a las calles a rescatar a los desamparados extiende tu mano para sanar lo que están pereciendo por las enfermedades que les han robado de su vitalidad y de su dignidad para Dios él deleita en poner en orden lo que está en desorden y levantar lo que ha caído hermanos que Dios les bendiga rica y abundantemente amén